El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, ha afirmado hoy que Villarrobledo no es una ciudad de paso, sino una ciudad de inversión, de empresa y con potencial para seguir creciendo. Así lo ha señalado hoy durante la inauguración por parte de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, del Centro de Inspección de Exportaciones, ubicada en Villarrobledo, en el polígono industrial Miguel Jerez. Y demostramos hoy que, y en este pueblo en especial en Villarrobledo, que no somos una ciudad de paso, somos una ciudad de inversión, somos una ciudad de empresa y somos una ciudad para crecer. Para bueno, esta instalación, que partía hace años de la iniciativa de Procecam, de la Asociación de Productores de Cebolla de Castilla-La Mancha, permitirá que los productos, sobre todo del campo, lleguen con mayor rapidez y menor coste a su destino, una instalación que afirma que trae desarrollo a Villarrobledo y a Castilla-La Mancha. El alcalde añade que se demuestra que Villarrobledo es un lugar estratégico para recibir inversiones, que cuenta ya con más de 4.000 actividades empresariales y, por tanto, con un importante tejido empresarial del que dice que debemos presumir. Es un proyecto de ciudad que se hace día a día y que cada día hay alguien que contribuye a este desarrollo y esta contribución yo creo que es de ese tejido empresarial del cual podemos presumir. Bueno, inciden que a la iniciativa y a los proyectos de tantos empresarios se une el gran capital humano, formado y profesional, que contribuye al crecimiento de nuestra ciudad y con ello de toda la región y, por ello, insiste en que cualquier inversión aquí suma. En este sentido, el alcalde aboga por fomentar y facilitar las inversiones en esta tierra, apostando por los dos ejes que cruzan desde Algeciras a Madrid y desde Lisboa a Valencia, pasando ambos por Castilla-La Mancha para atraer actividad económica y empresas como forma de generar empleo y riqueza y de asentar población en esta parte de lo que se conoce como la España vaciada. Seguir insistiendo en ese eje nacional que es Algeciras-Madrid y Lisboa-Valencia y en ese paso está Castilla-La Mancha que tiene que ser una región de inversión y una región en la cual el capital humano que tenemos y que formamos y del que nos sentimos tan orgullosos, puesto que yo creo que podemos presumir de algo de verdad en Castilla-La Mancha es de nuestros sistemas educativos y de formación. Yo creo que esa gente, ese capital humano que luego al final muchas veces tiene que irse de nuestra tierra, la manera de fijarlo justamente con estos dos ejes nacionales y yo creo que con esos dos ejes de Castilla-La Mancha como son Ciudad Real Albacete y Toledo Albacete. Por lo tanto, yo creo que cualquier inversión aquí al final suma. Terminaba el alcalde reconociendo el tesón del empresario local que durante años fue presidente de Procecam, Justo Gutiérrez, empeñado en que este centro de inspección de exportaciones llegara a Villarrobledo. Una muestra que es ajusto, que ha sido como RQR, que al final dijo que venía este centro a Villarrobledo y gracias Justo, porque gracias yo creo que a su empeño y a su trabajo ha llegado y hoy es una solución para muchos de los, sobre todo de la empresa agroalimentaria de esta zona. Por último, Bueno ha señalado que dentro de la actividad empresarial de nuestra ciudad, el sector agroalimentario tiene un peso específico, por lo que ha reivindicado la necesidad de agua como fuente y sustento de su actividad y producción. Esa industria agroalimentaria que tenemos detrás, a la que hay que dar salida, el otro día firmamos un convenio del agua con el consejero, ya le dije que a ver si podíamos firmar un convenio también con el que manda agua de arriba, puesto que la verdad es que es una cosa complicada y ahora mismo la gente del cereal pues yo creo que está temblando, pero es importante y por eso también desde aquí reclamar pues ese agua, porque el agua es el motor de esta industria agroalimentaria.